Bueno, la canción de hoy quisiera dedicársela a una seguidora nueva de hace poco, Abril Giné, que me parece que es mexicana. Pues una canción mexicana que no es muy normal. La canta Pedro Infante, la cantaba Pedro Infante hace muchísimos años y no es una ranchera, es una canción que es un bolero. Así que vamos a por ella. Se titula Flores sin rebrote o sin retoño. Vamos con ella. Sembre una flor sin interés, yo la sembré por ver si era formal. Y a los tres días que la dejé de regar, al volver estaba seca, ya no quiso retollar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor, esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba. Con lágrimas de mis ojos, mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor. Esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no rebrota, tiene muerto el corazón. Gracias.